Esto no es nada para lo que está sufriendo el pueblo de Nicaragua. Los obispos hemos podido constatar de persona el rostro agresivo, asesino, de la estructura que está dominando Nicaragua en este momento. Para los obispos hemos sido objeto de agresión física y verbal. Estoy aquí con el señor Muncio, el señor Cardenal, pero lo que menos importa es lo que hayan hecho contra nosotros, los golpes que me dieron, los que me tiraron encima, las heridas, es mucho más grave lo que está sufriendo nuestro pueblo. Y hoy más que nunca la Iglesia estará al lado del pueblo, y al lado de los que no tienen gozo, y al lado de los que no tienen fuerza. Bueno, y por su parte, el Vaticano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el alto comisionado de las Naciones Unidas y la comunidad internacional han rechazado la agresión a los prelados de la Iglesia nicaragüense. Entre tanto, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, quien fue aludido en mensajes en redes sociales por presuntamente apañar internacionalmente al presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, reaccionó a través de su cuenta en Twitter y dijo que solicitar elecciones anticipadas, justicia y verdad no es apañar, es reclamar la democracia que la gente de Nicaragua merece. Condenar a la violencia y la represión ha sido la constante de trabajo de la OEA. La crisis de Nicaragua se acentúa y el Consejo Permanente de la OEA llevará a cabo una reunión este 11 de julio en Washington con el objetivo de analizar la situación de los derechos humanos en ese país centroamericano, así como analizar el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.